Ay, mira todas las ganas que se han caído de antes Recuerda que la venganza es un plato que se come frío Ay, sí, frío, frío, pero caliente sí que te ha quedado a tu casa Ay, mira que no pierdo me lo estoy pasando Aquí, echándole follito Bueno Hola figura, soy Blancana Y yo soy Mirote, del canal de Mirote y Blancana Y hoy vamos a ver el mod de los Transformers Se lo dedicamos a la figura Mariana Gómez Antes que nada un fuerte abrazo para Venezuela Y además es una figura doble Porque está suscrito a nuestros dos canales El canal de Mirote y Blancana Y el de adelgazar sin hacer dietas El canal de comida saludable Pues a ti Mariana y a todas las figuras que nos apoyan en nuestros canales Les dedicamos este tutorial Esperamos que lo vean y lo disfruten El mod del mes pasado, el de los dinosaurios Pusimos un reto de 6.000 likes y lo superamos con creces Conseguimos más de 10.000 likes Y en este vamos a ver cuál es el reto Vamos a darle a la palanca 8.000 likes Hay que superar 8.000 likes para otro mod Y seguro que lo superamos entre todos los figuras Pues aquí... Ay que estaba volando Estaba todavía saludando Mirote Pero baja, deja de volar Blancana Que estamos aquí Enseñanos nuestra forma que vamos a ver hoy El rojo primero es el Sky Strike Mirote deja de molestar Y se convierte en un avión El siguiente que vemos a la derecha es el Pur Ese para mí, ese para mí Blancana Ese es ese que transforma en un tanque Por eso Este del centro es Pur Y se convierte en un Porsche Este para mí que me gusta y en coches bonitos Vale, el siguiente es azul, ese para mí Blancana Ese se llama Subwoofer Pues para mí me gusta porque es azul Se convierte en un camioncito, eh Bueno, fantástico Y el último es Cloud Trap Y se convierte en un jet Y aquí tenemos en el baúl Las armaduras Porque se consigue con armaduras poniéndotelas Así, esta arma sería... Venga Blancana, me voy a poner yo la mía A ver, a ver cómo estás tú Ay, yo tengo la mía puesta en la de rojo Y tú tienes la siguiente A ver cómo se te ve Mira Blancana la cabecita, mira Mira la tuya Se ha hecho pequeñita la cabecita Ay, también tiene armas, eh Tú tienes una katana Aquí tengo la espada Ahora la probaremos luego A ver cuál tiene, Mirote Tienes que poner un par de ovejitas O mejor unos Pinkman, zombie Ay, no me des a mí Ay, mira, aquí tengo el survival Mirote, ¿dónde vas? A ver una vueltita A ver cómo me convierto Espérate, Mirote Venga, te voy a seguir ahora mismo Aquí se convierte dándole a la C Dándole a la C te conviertes automáticamente Blancana, pareces un mosquito Pero con la chiquitita Toma mosquito Le das a la C y te conviertes otra vez A ver, Mirote ¡Ah! ¡Un tanque! Ay, qué chiquitito se te ve, Mirote Te lo voy a cañonear algo por ahí No, no, espérate, Mirote Que hay que enseñar tus almas antes, hombre Ponte aquí ¡Ay, mira qué gracioso! ¡Mira! Apuntando todo ¡Ay, está para darte un pisotón! ¡Ay, Mirote, qué chiquitito se te ve! Sí, es que cuando se hace coche o tanque Se hace mucho más pequeñito ¿Por qué? ¡Mira, mira, mira! ¡Mirote! ¡Acá estás disparando! ¿Qué estoy escuchando ahí, cañones? ¡Ah! ¡Ah, no te veo! ¡Ay, no! ¡Mi casa, mi casa! ¡Mi casa estatua, Mirote! ¡Ay, no le des! ¡Pero no le hace daño! ¡Debe haber un bug! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bunny bug! ¡Ja, ja! ¡Esta es el arma que tengo yo! ¡Ahora en mis manos! ¿La vemos? ¡Ja, ja, ja! ¡Mira cómo se matan los bichitos! ¡Ay, qué vas a hacer, Mirote! ¡Voy a esperar un pollo, a ver! ¡Ah, que no! ¡Toma, pollo! ¡Ay, mira el pollo! ¡A salir volando! ¡Estamos aquí en la casa moderna 4! ¡Ay, mira, mira! ¡Yo me he abierto el concierto! ¡Toma, Mirote! ¡Pero Blancana, vete volando! ¡Que vas por el ras ahí! ¡Y eres un jet! ¡Mira! ¡Es que si le das a la X! ¡Ve! ¡Baja más velocidad! ¡Pero vete por encima volando! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! Y si vas por el suelo ahí, chocándote con el pasto ¡Que no! ¡Ahora lo que estoy es destruyendo! ¡Wow! ¡Están lanzando misiles! ¡Llancana! ¡La máquina del tiempo la acabas de romper! ¡Llancana! ¡Que tenemos que reconstruirla para el próximo episodio! ¡Que no, Mirote! ¡Que no pasa nada, hombre! ¡Ah! ¡Para que recostilla tu casa! ¡De nuevo! ¡Ay! Esto por todas las troleadas que me hace Por cierto, figura, tenemos que disculparnos por un motivo Los capítulos de la máquina del tiempo siempre salen todos los primeros viernes de cada mes Pero el viernes pasado no pudimos subirlo porque tuvimos un gran problema con la tarjeta gráfica ¡Se nos rompió! ¡Pero ya está solucionado! ¡Ah! No tenemos los 6D porque estamos en unos 7D y eran incompatibles, ¿eh? Pero funcionan de rechupete Pero este viernes subimos la máquina del tiempo sin falta ¡El capítulo 4 de Nueva York! ¡Que está muy interesante! Mirote, te voy a poner aquí unos Pisman Zombies para que vean las figuras, tu katana A ver, venga, voy a otro en la espada ¡Por ahora les hago mucho daño! ¿Cómo que no? ¡Dale con la katana, Mirote! Pero si no le estoy haciendo daño ¡Que sí! ¡Ahí, ahí lo ves! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ya le tomo el truco! ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡Mira los Pisman Zombies tirando cosas! ¡Ay, qué bueno! ¡Dan oro, eh! ¡Pero yo prefiero con el cañón! ¡Blancana! ¡Me he puesto aquí la armadura verde! ¡Mira lo que hace, Mirote! ¡Hombre, eso es lo que quisiera yo, no una katana! ¡Si no hay algo que la hace a lo lejos! ¡Fuego! ¡Echa fuego! ¡Que por aquí los Pisman Zombies! Bueno, yo les disparo con el cañón ¡Mira! ¡Ah, mira, con tu tanque! ¡Yo voy disparándole! ¡Toma! 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 ¡A mí me encanta ese cañón, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Es que lo echa en busca! ¡Pues sí! ¡Mira, que para que vean la armadura como es! ¡Los sí, mira! ¡Mira cómo se ve! ¡Sí, pues la cabecita se te ve chica! ¡Eso sí! ¡Y ahora vamos a ver cómo me transformo! ¡Y no solo le estoy dejando a eso! ¡No he dejado ni uno! ¡Y se transforma en un Porsche! ¡Mira, Mirote! ¡Mira mi coche! ¡Bueno! ¡Pas bien parece uno de Escalestris, de los chiquititos! ¡Le estoy dando la X para que corra más! ¡Mira, Mirote! ¡Va normal! ¡Y le doy a la X y va! ¡Vamos, como una bala! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tengo la armadura azul, la que me gusta más! ¡Vamos allá! ¡Autobox! ¡Ah, mira! ¡Soy un coche! ¡Blanca, nada! ¡Deja de dispararme! ¡Eres el enemigo! ¡Te tengo que disparar! ¡Como sea! ¿Dónde anda, Mirote? ¡Escondo para que no me dispare! ¡Aquí estoy! ¡Ay, mira, mira cómo se te ve! ¡Chiquitito! ¡Llanca, deja de dispararme! ¡Ay, es que quiero saber si te prendes con fuego, hombre! ¿Por qué no te prendes tu casita, mi niña? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, mi casita no, por favor! ¡Con el trabajo que me cuesta reconstruirla cada vez que me la destruye! ¡No, hijo, no! ¡Autobox! ¡Llanca, deja de dispararme! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que quiero saber si tu armadura resiste, hombre, un poquito! ¡Vamos a poner unos hombres cerdo para ver... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, pero mi arma es distinta! ¡Claro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira, cada uno tiene... ¡Es como una de las cosas alturas, eh, que sale! ¡Sí! ¿Cómo te sonido o algo así? ¡Ah, ja, ja! ¡Se llama Subbuffer! ¿Se llama Subbuffer? ¿Se llama Subbuffer? ¿Se llama de sonido o algo? ¡O puede ser ultrasonido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Míralo! ¡Mira el oro, prenda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, me encanta esta, buenísima! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, tenemos una, es la última que me la voy a poner yo ahora mismo! ¡Ya la tengo puesta y mira cómo se me ve! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Esperate que tengo que probarla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un cañón de fuego! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La cara que estás quemando con la casa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me lo esperaba así! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me lo esperaba así! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A veces se echamos con un poco, pero antes le voy a dar cruda, mirote! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La cara de ahí es para el medio! ¡Ay, el prima zombie está bien! ¡Seré buena! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no se ha buscado mucho, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué tienes que rociarlo más veces? ¡Ay, yo creo que sí! ¡Aquedarle con más potencia y más impetu! ¡Y ahora mira lo que se transforma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡En otro jet! ¡En un jet! ¡Mira! ¡Blancana! ¡Deja de instalarme mi estatua! ¡Que me estás rompiendo la estatua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bien, Blancana! ¡La venganza será terrible! ¡Voy a por tu casa! ¡Voy a quemarle los pies a la única casa que te queda arriba, mirote! ¡Ja, ja, ja! ¡Porque como es de lana! ¡Solo hace falta que queme la parte de abajo para que empieces a subir por arriba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Blancana, te estoy huyendo! ¡Ay, no! ¡No me estás huyendo porque yo no soy un lana perdiendo un rato por ahí perdido! ¡Desde luego! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, mira todas las lanas que se han caído de antes! ¡Ja, ja, ja, ja! Recuerda que la venganza es un plato que se come frío. ¡Ay, sí, frío, frío, pero caliente, chiquita, que da tu casa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mira que no pierdo, me lo estoy pasando! ¡Aquí estándole fue listo! Bueno, voy a poner la cámara para que vean las figuras, lo que yo estoy haciendo. Figuras, ¡va por ustedes! ¡Ja, ja, ja! Con la V lo ponemos en modo sigiloso y venga, destruí la casa de Blancana. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es lo que me gusta a mí! ¡Toma, Blancana, toma tu casa! ¡Toma! Esto por meterte conmigo. ¡Y destrozar mi estatua! ¡La venganza será terrible! ¡Toma! ¡Y este último lo me opina! ¡Ja, ja, 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 ja! No creo que esté rompiendo mi casa, ¿verdad, Mirote? No, lo mismo que tú has hecho con mi estatua, tranquila. Bueno, recuerda, figura, para más mod, 8000 likes. Ya sabes que en el canal de Mirote y Blancana disfrutarás todos los 10 de la semana. Y hoy te vamos a regalar... ¡Armas! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero de los Transformers, ¿eh? ¡Adiós! Desde luego, Mirote, somos tontos. Mira que de estos dan nuestras casas y la de las sueltas se ha quedado bien. Sí, la próxima vez tenemos que apuntar a la de Ivón. Sí, mira la de Ivón. La de Ivón no tiene nada. Es la única que se ha salvado. ¡Ay! Bueno, la próxima vez. La próxima vez se la reventamos. ¡Adiós!